Es compartir con personas de otro país, son otras costumbres y aparte el comunicarnos por más que sea la misma lengua, hay cosas diferentes, entonces bueno, yo creo que a los chicos les va a llamar la atención, se van a enganchar y bueno, veremos a ver cómo nos va. ¿Cómo se ha dado este vínculo con la universidad y la posibilidad de traer esta propuesta a la institución? Bueno, en realidad la que hizo el nexo fue la señora, la vice directora, la señora Angélica Galvano, ella nos dijo que bueno, que había una propuesta que si se podía dar en la escuela y nosotros la escuela está abierta. Entonces, bueno, le dijimos que bárbaro y bueno, la universidad presentó el trabajo a inspección y después de inspección nos notificaron a nosotros que había sido aprobado y bueno, y abrimos las puertas. Para quienes no conocen la institución, ¿qué características posee la escuela Fotringham? Nuestra escuela es una comunidad pequeña, tiene 130 chicos, hay dos turnos, el turno mañana y el turno tarde, cuenta desde primero a sexto grado. En el turno tarde tenemos, digamos, primero, segundo y tercer grado a cargo de una sola docente y bueno, cuarto y quinto también una docente y en sexto sí tienen la docente propia. Y en el turno mañana tenemos, cada grado tiene su docente. Bueno, es una comunidad que tiene un equipo interdisciplinario que es la que nos colabora mucho con las cuestiones de los estudiantes, de esto de la inclusión, con esto de, bueno, cuando los niños faltan, cuando tenemos que hablar con las familias, entonces la psicóloga, la psicopedagoga, la señora que también está a cargo de la parte de psicomotricidad, también nos dan una mano muy grande con respecto a, bueno, a orientar a las docentes para poder mejorar la tarea que tenemos que hacer. Y sí, tenemos muchos niñitos que están incluidos y para nosotros es una tarea que la hacemos con mucho cariño y con mucho amor. ¡Gracias!